Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílico. Comencé trabajando lo que es el cielo y para esto mezclé un poco de azul fthalo en mi caso con blanco. Estoy trabajando desde lo que será el horizonte hacia arriba, pero puedes trabajarlo de arriba hacia abajo si así desea. La parte superior las quiero un poquito más oscuras y es por esto que agregué un poco de rojo a la mezcla, pero esto es opcional. Voy a aclarar un poco la parte donde me acerco más al horizonte y esto lo hice agregando algo de blanco toda vez que aún la pintura está húmeda. Ahora mezclé rojo más amarillo con algo de negro para conseguir un tono amarronado y con este voy a hacer lo que serán unas rocas. Esta es la base. No me voy a preocupar tanto de la dirección de la pincelada ni nada porque como he dicho esto es solo una base. Por aquí voy dando más o menos la forma que deseo vayan a tener esta zona de rocas. Estoy utilizando un pincel de cerdas. Esto es opcional. Usted va a utilizar el de su gusto o el que tenga a la mano. La parte más baja la aceleré simplemente con azul fthalo y blanco. Di una base en lo que será la zona del agua. Por ahora en esta zona pues no voy a estar dando ningún tipo de detalle. Por aquí mezclo rojo con azul. Obtengo un violeta. Aparte de este violeta voy a agregar un poquito de blanco para aclarar. Voy mezclando. Y con este tono resultante voy a trabajar lo que serán las nubes. Continúo utilizando el mismo pincel pero ya sabes que vas a trabajar con el de tu preferencia. Voy dando la forma que deseo tenga las nubes. Recuerda que las nubes no tienen una forma única. Así que vas a decidir la forma que quieres darle. También vas a hacer la cantidad de nubes que desees. Por aquí voy trabajando poco a poco. Esta vendría siendo los tonos más oscuros de la nube. Ahora lo que hice fue saqué el exceso de pintura del pincel. Toco el blanco y comienzo entonces a trabajar lo que es el volumen de estas nubes. No estoy agregando demasiada pintura al pincel. Estoy aplicando como en toquecitos y buscando una forma un tanto redondeada de la pintura blanca que voy agregando. El blanco lo voy a estar poniendo en aquellas zonas donde la nube está recibiendo mayor cantidad de luz. Con esto puedo decir que en este caso la luz viene de la izquierda hacia la derecha. Al agregar esta luz vamos a obtener lo que es el volumen. Debo señalar que con el blanco no vamos a cubrir en su totalidad el tono violeta que se puso en un principio. Nuevamente quité el exceso de pintura del pincel y voy a difuminar un poco la parte inferior de estas nubes. Ahora mezclo lo que es azul talo, algo de amarillo, un poquito o mínimo de negro, no demasiado. Con el negro vamos a trabajar con calma, con cuidado, porque es un color que mancha bastante. Recuerda que cuando se aplica negro los tonos van a ser un tanto agrisados. Voy por aquí a trabajar una vegetación sobre las rocas. Simplemente voy dando golpecitos con el pincel, sigo trabajando con el lengua de gato y lo voy moviendo un poco de lado a lado para darle distinta dirección a esta vegetación. La pintura en el pincel no es demasiada tampoco. La presión que estoy haciendo con el mismo tampoco es excesiva. Agregue un poco de negro a la mezcla adicional y un poquito de amarillo y trabajo nuevamente sobre esa vegetación sin cubrirla en su totalidad. Toda vez que quiero dejar ver una parte de ella para así conseguir un volumen como que hay más de una línea en esta vegetación que no se vea plano. Estoy por aquí en los residuos del tono amarronado. Agregue un poco de azul, un poco de amarillo. Lo que hice fue trabajar esa mezcla amarronada pero aclarándola un poco más. Y voy a trabajar un poco buscando algo de volumen. Sigo con el mismo pincel. La pintura que utilizo en el mismo es poca. No estoy agregando demasiada pintura. Y voy soltando la presión del mismo a medida que voy deslizándolo. En este caso hacia abajo. Por aquí mezclé un poco de azul con rojo, un poquito de negro, no demasiado. Y entonces voy a, con este color, a dar o a trabajar la parte de estas rocas que quiero visualmente alejar o donde quiero que se vea algo de sombra. Tampoco estoy haciendo demasiada presión con el pincel. Voy aflojando la misma a medida que voy deslizando el pincel, en esta ocasión, hacia arriba. Tampoco agrego demasiada pintura en este pincel. Te recuerdo que estoy trabajando sobre papel, Canson, XL, Mixed Media. Voy por aquí a agregar más volumen, más luz a esta zona montañosa. Te recuerdo que la luz viene de izquierda hacia derecha. Poca pintura en el pincel. La presión que voy haciendo con el mismo, la voy liberando a medida que voy deslizando el mismo. Y en esta ocasión, cuando trabajo las partes de la luz que están más altas, voy a estar deslizando de arriba hacia abajo. Voy también buscando dar alguna forma adicional. Si las quiero cambiar, si quiero mantener las formas de un principio, pues simplemente vamos trabajando, respetando esas formas. Agrego un poco de blanco a la mezcla. Aclare un poco más. Voy marcando un poco más la luz. Ahora sí, cambié el pincel a un lengua de gato. Utilizo los restos de mezcla violeta. Estaba bastante seca. Así lo que hice fue agregar el blanco y agregar un poco de azul talo. Con el pincel de abanico me voy a ayudar para ir pintando lo que serán las cascadas. Este tono me va a servir de base. Voy dándole la forma. Por aquí traté de hacer una cascadita hacia el lado. Para que como que cayera sobre la piedra más baja. Y de ahí hacia el resto del agua. No lo conseguí como yo quería. Así que decidí entonces plan B. Cambié la pincelada, la ruta o la dirección más bien de la pincelada y listo. A medida que voy deslizando el pincel de abanico hacia abajo. Voy quitando la presión del mismo para que se vea entonces como si fuera agua. Para conseguir esa sensación de agua cayendo. Ahora lave el pincel. Saqué el exceso de agua. Y voy a estar tocando el blanco. Y voy a pasar sobre ya la base de esa agua. De esas cascadas. Pero sin cubrirlas en su totalidad. Vamos a dejar entrever esa zona que se pintó con un poco de color. Te recuerdo que tiene blanco con algo de azul talo. Es posible que la presión sea más suave con este blanco. Para conseguir entonces ese efecto de caída de movimiento. Recuerda que no vamos a cubrir en su totalidad el tono base. Por aquí voy a mezclar azul. Blanco. Agregue un mínimo de rojo. Y voy entonces a ir trabajando lo que es la espuma o el movimiento del agua. Que se ve cuando la cascada cae sobre el agua contenida en la parte inferior. Simplemente voy dando unos golpeteos. Muevo o giro el pincel un poco de lado a lado para conseguir movimiento. Ahora estoy repitiendo ese paso pero con blanco puro. El color anterior está un poquito húmedo. Es posible que se mezcle algo pero no se va a mezclar completo. También vamos a dejar entrever un poco el tono base. Y por aquí voy a estar trabajando lo que es el agua. Sigo trabajando con el pincel de abanico. Usted va a trabajar con el pincel de su preferencia. Lo que hice fue extender un poco ese azul con blanco sin lavar el pincel. Toco nuevamente el azul y sigo extendiendo. De esta manera voy a conseguir tonos oscuros y tonos más claros. Y visualmente vamos a obtener movimiento en el agua. Si quieres unas zonas aún más oscuras simplemente agregue un toquecito de rojo. Voy a repasar sobre esas manchas o esas pinceladas que había hecho en azul puro. Estoy agregando sobre algunas zonas azul con blanco. Te recuerdo que yo estoy trabajando con azul talo pero vas a utilizar el azul de preferencia o el que tengas a la mano. Continúo agregando tonos más claros sin cubrir en su totalidad los más oscuros. Como ya he dicho vamos a buscar el efecto del movimiento del agua. Voy por aquí con azul, un poco de negro. Si quieres agregar algo de rojo puedes hacerlo. Y voy a estar en esta zona marcando un área que va a ser de rocas y con vegetación. Esta es la base. Agregue un poquito más de negro para oscurecer algo más. Cambie nuevamente al pincel de abanico y mezclé azul más amarillo y un poquito de rojo. Retomo la vegetación en la parte superior en lo que va secando esta zona donde hice una base para las piedras. Lo que hice fue dar un golpeteo sin cubrir en su totalidad la vegetación o el paso anterior para ir consiguiendo mayor volumen y mayor efecto de volumen de árboles. Un poquito más de amarillo. Y por aquí voy a marcar las zonas que están recibiendo mayor cantidad de luz. Estoy usando básicamente las esquinitas del pincel. Es que el área donde estoy trabajando es bastante pequeña. Así que con las esquinitas es más que suficiente. Por aquí a restos de mezcla agregué algo más de azul, amarillo, también tiene negros, una base que voy a hacer la vegetación, un verde agrisado. Y voy entonces, como ya dije, a trabajar la vegetación en esta zona. Nuevamente con el pincel de abanico, ya sabes que puedes utilizar el que tengas a la mano o el de tu preferencia. No es obligatorio ni necesario el de abanico. Agregue un poquito más de negro a la mezcla. Y voy a trabajar unas zonas donde la sombra es un poquito más intensa, más fuerte. Sigo dando golpeteos, girando el pincel de lado a lado. Otro poquito de negro. Voy por aquí a trabajar con tonos agrisados. En este caso la mezcla, residuos de mezcla, que ya había utilizado con azul y negro. Le volví a echar su poquito de azul y negro, pero en esta ocasión agregó también algo de blanco. Y comienzo en esta mancha a ir buscando la sensación de piedras. Estos son simplemente manchitas. En estos momentos utilizo un lengua de gato sintético. Bastante fino. Usted va a utilizar el de su preferencia. Voy por aquí obteniendo lo que son las rocas. Agregue un poquito más de blanco. No lo mezclé. Va a irse aplicando o mezclando una vez pase, en este caso, al papel. O sea que una cara del pincel tenía algo de blanco y la otra cara tenía de la mezcla que se había hecho para las piedras. Cuando uso el pincel lo utilizo un poco de lado, la parte blanca hacia arriba. Y es por eso que obtengo estas claridades en las piedras. Estoy utilizando un tono algo naranja para agregar piedras en otros colores. El naranja lo consigo mezclando rojo con amarillo. Las partes más claras, pues, blanco. Entre las piedras voy a comenzar a agregar unas manchas verdes para crear la sensación de vegetación que ha crecido entre las mismas. Voy a pintar ahora lo que es o sugerir lo que es el reflejo de esta zona sobre el agua. Utilizo verdes y de la base agrisada en pinceladas vertical. Voy a trabajar la vegetación o el follaje. Utilizo amarillo. Y también voy a utilizar de las mezclas verdes que ya tengo listas, que se utilizaron en la parte superior de las rocas. Sigo trabajando con el pincel de abanico, movimientos de lado a lado, para conseguir direcciones distintas en ese follaje. Repito el proceso hasta conseguir el efecto que desea. Vamos por aquí poco a poco. Voy nuevamente con mi pincel fino, lengua de gato, voy a estar oscureciendo esta zona. Por aquí se puede agregar un poquito de negro adicional a las mezclas que ya se habían utilizado. O sea, agregarle un poquito de negro si todavía tiene esas mezclas húmedas o crear las mezclas nuevamente. También voy a trabajar un poco más las piedras. Si quedaste conforme con el resultado, no tienes que tocar esta zona. Y voy a trabajar entonces esa vegetación que está entre las piedras. Con tonos un poquito más claros, sin cubrir completamente o en su totalidad los tonos más oscuros que se pusieron como base. Voy ahora a buscar el movimiento del agua utilizando blanco, poca cantidad de pintura en el pincel. Me estoy ayudando con el lengua de gato de cerda. Aquí me metí la cabeza en el medio, no me di cuenta, me van a perdonar esta. Voy a estar mezclando nuevamente un tono amarronado más claro del que ya hay, que se aplicó en la vez anterior. Para ir buscando un poco más de textura o de luz en aquellas zonas que lo requieran. Luego de esto retocamos todo aquello que sea necesario. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.